La posibilidad de charlar con ustedes y con esto tan importante que tiene que ver con un evento tan lindo que estamos viendo aquí en el CERN. Bueno, sí, hemos partido el año pasado participando del evento y la propuesta fue, a través de Roberto, trasladarla acá a la escuela. Así que, fortaleciendo lo que era la identidad local, pensamos en recordar viejos tiempos y así fueron surgiendo distintas temáticas. Seguro, pero fascinante porque más allá de que nosotros podemos transmitirles una idea, los alumnos luego tienen su propio imaginario y ellos trasladaron nuestra propuesta en algo hermoso como se ve. Es decir, de pronto hay un espacio donde hay un casamiento, otro espacio donde está el Eden Park, otro espacio donde hay una que hermece con los juegos antiguos, zona rural. Bueno, el boliche como el de antes, que lo hicimos los profes. Así que, bueno, estamos muy orgullosos y disfrutando de esta fiesta. Lo brinco con distintas puestas, ¿no? Porque tiene que ver también con lo que hace a la temática y tiene que ver, bueno, con el baile, con indudablemente también lo que hace al escenario y la música. Bien armadito para pasar un grato momento, que eso es lo que siempre se trata. Sí, es así. Una manera diferente. Hoy tenemos una clase diferente. Vamos a disfrutar recordando juntos. Bien. Este tipo de cosas está bueno siempre mantenerlo, siempre llevarlos a cabo. La cultura, siempre uno dice, no debe quedar allá guardada en algún rincón, sino que hay que sacarla y por ahí uno entró y vio todo eso. Uno que ya tiene sus años también, digo, es recordar, es volver a la infancia. Sí, totalmente. Yo creo que todo el mundo está esperando el puntapié inicial y se armó el juego. Y bueno, acá estamos todos de alguna manera disfrutando, nos animamos a vestirnos de época, nos animamos porque esto fue así. Una propuesta sencilla que tomó una dimensión mayor. Bueno, agradecerle y felicitarlos en ustedes a todos los que son parte de esta apuesta. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, buenas noches.